de la avenida de Saneda, de ropa de abrigo, de campera sobre todo, tanto para hombre como para mujer, y realmente, bueno, nos cansamos de decir esto, y ya casi que es Vox Populi, el tema de la ropa de avenida de Saneda, que no tiene nada que envidiarle a la que se vende en los shoppings, en otras condiciones, con otra etiqueta tal vez, pero que en realidad no difiere tanto más que en el precio. Pero estamos con Andrea aquí, vendedora de este lugar, tan convocante de la avenida de Saneda, y la pregunta es si la gente viene más cuando empieza a hacer más frío, si realmente es así o solo es una percepción nuestra. No, sí, realmente ha sido una época que ha sido muy concurrida por las personas, porque el local se ha llenado no solamente el sábado, que normalmente se llena por la cuestión de que las personas trabajan de lunes a viernes, sino que de una, con esta época de invierno han venido, es muy afluente las personas que han llegado aquí, y no se llevan una, sino que se llevan dos o tres camperas por el frío que está haciendo. Y además, perdóname. Para toda la familia. Para toda la familia. Claro, Miriam. Para papá, para mamá, para el hermano, para todo el grupo familiar. Además. Gracias a Dios, bueno, nosotros hemos estado muy bien en las ventas, ya que tenemos mucha variedad de productos. Tenemos busos, tenemos camperas, tenemos rompevientos. La mayoría de las personas que estamos ahorita buscando son los chalecos largos, las camperas, los camperones, las camperas que son abrigadas. Más que todo, ahorita tenemos una promo de dos camperas por 65. Claro. ¿Cuáles son las dos camperas? ¿Qué estilo? Esas que son piel y las tenemos las puffers, que son cortas, pero también son abrigadas, y están una en 40 y dos por 65. O sea, que las promos se aprovechan. Hay promos, y en la parte de los buzos tenemos buzos de 11 y dos por 21, o las que tienen un poquito más de frisa, que son los que están en la otra mesa, están 15 y dos por 28. Las camperas que nos lleva, las que tienen ustedes, son camperas que van a durar un par de temporadas. Porque son camperas importadas que traen, y realmente las que más salen ahorita son las Santelón, pero esas están en, por mayor, quedan en 45 mil pesos, pero por unidad están en 65 mil pesos. Pero son de excelente calidad, de verdad que las llevan muchos, que son los Santelón, es un tipo abrigada, que tienen bastante peluche adentro. Miriam. Y las que son con peluches más finos, tienen un costo de 55 mil pesos, pero sí, también son... ¿Y a vos qué te pasa con el frío de acá de Buenos Aires? ¿Te acostumbras? Ya me estoy acostumbrando, apenas tengo, son 10 meses aquí en Argentina, pero sí, ya me estoy acostumbrando, no es tan tedioso para mí el frío. Claro, Miriam, ¿me escuchás? Hola. Hola, sí. Sí, no, no, lo que yo te estaba diciendo, justamente lo que está diciendo ella, creo que la gente se está volcando a Avellaneda, no solo por los precios, que son muy diferentes también a, ya de por sí, por comprando una unidad, a lo que puede haber en un shopping o lo que fuera, sino por esta posibilidad, ¿no? Compras dos, te llevas tres, compras tres, te llevas cuatro. ¿A partir de cuándo se considera mayorista? Porque me parece que no es que hay que llegar a 20, ¿no? Creo que con dos, tres, cuatro ya es mayorista y ahí ya una familia, me parece que le conviene. Claro, eso depende de cada local, ¿no? ¿Cuándo se considera mayorista? Y también depende de cómo vienen las ventas, ¿no? ¿Cómo están tomando el tema de por mayor, por menor? Bueno, normalmente aquí lo hacemos por mayor, es a partir de seis prendas o a partir de doce, pero la mayoría aquí vienen mayoristas grandes y se llevan más de doce prendas. Me rompió la tabla. Pero hay unos que por lo menos le hacemos precios, es a partir de seis prendas y variadas, no solamente de un solo producto, sino de varias prendas. Entonces se le hace el precio. Con eso viene toda la familia. Exacto. Y aparte tienen todos los métodos de pago que son mercado pago, transferencia, tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Obviamente algunas tienen con recargo, pero no son activados. ¿Y en efectivo algún descuento seguramente? Son accesibles al grupo familiar. Bueno, muchas gracias. Bueno, también eso, no tener en cuenta que en la Avenida Avellaneda antes había que venir con el efectivo y demás, así que bueno, ya se ha abierto un poco más este tema. De verdad que la calidad y los diseños y todo no le tienen que enviar absolutamente nada a los shoppings ni nada por el estilo. Y bueno, hemos visto ya muchas veces. Mucho de lo que se venden en el shopping. Se ha hecho viral muchas veces que lo que me ven en el shopping remarcado lo están vendiendo en la avenida mucho más barato. Pero de verdad que los diseños y las camperas y todo son divinos lo que venden ahí. ¿Y cómo ves hasta ahora de la mañana el movimiento? Todavía no empezó a llegar la gente, ¿no? Sí, voy a hacer día de semana, bueno, obviamente no hay todavía tanta cantidad de gente, de gente de a pie, digamos, no estoy hablando de gente que viene a comprar y no mayoristas, sí, entraron varios mayoristas y la gente que está viniendo, sí, obviamente, probándole acá, hay una señora probándole campera a las nenas porque, bueno, a ver, vamos a ver si podemos hablar con... Estamos en vivo para Radio Nacional, pero ahora Diego Ramos, ¿le venís a comprar campera a las nenas? Y llevas más de una, por eso aprovechaste, nos llevamos dos, sí. Bueno, se van un par de camperas. Claro, no, pero además lo que decía la vendedora, que está buenísimo, esto no solo la cantidad es en un mismo producto, sino que te pones, hay suéteres, remeras, pantalones. Hay un par de 16.000 pesos, hay unas camperitas de esas de cocuero, pero inflables, que están buenísimas también, así que la verdad que vale la pena y estás a la moda y como tú decías, te guardás para arrancar la temporada que viene ya con ropa que va a seguir de moda y que está buena y que dura varias temporadas. Miriam, además, para agregar, los días de semana generalmente es para la compra mayorista y el día sábado es el día donde generalmente acceden a vender una prenda, de una o dos prendas, o sea, es como que bajan la cantidad, excepto aquellos que sean exclusivamente mayoristas, ¿no? Claro, así es, sí, así es. En los sábados, por lo general, igualmente a veces en la semana cuando te venden, igual por el precio de sábado, digamos, que lo venden en la semana, no ser que sea un... Le decís, vine hasta acá, vendéme. Claro, sí, sí, porque bueno, es una gran diferencia. Sí, a veces tenés que llevar esto de las tres prendas, pero al ser tres prendas surtidas podés llevar algo más económico, tal vez un suetercito, ahora estoy viendo unas poleritas, seis mil pesos. Sí, sí, sí. Y bueno, me echás un poco y... Bueno, sí, sí, acá estamos todos abriendo los ojos, pero sí, realmente hay oportunidades, hay cosas muy baratas, pero no porque sea barata, es de mala calidad, hay cosas de muy buena calidad, como decían acá, va a durar todo, como decías vos, también te va a durar para otras temporadas, así que Miriam Mariotto está en Avellaneda, podemos ir a aprovechar ahí las ofertas. Bueno, voy a ver si me dejo la guinaldo acá en cualquier momento. Pero sí, claro, y te conviene, porque eso el año que viene lo vas a usar, y este año también porque parece que el frío todavía acaba de arrancar y se va a quedar, ¿eh? Así es, así es. Miriam, muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego, chicos. Un beso. Después les llevo algunas fotitos, les mando algunas fotitos. O alguna camperita, pensé que nos ibas a traer. Claro, jugaste, Miriam. Igual, jugaste. La polerita. Somos 15. Somos 15, Miriam. Una polerita por 6. Ahí está. B, K, L y M te agarrás. Ahí está, muchísimas gracias, Miriam. 9.49 de la mañana. Ramos Generales. Diego Ramos. En Nacional. Tu radio. Somos tu compañía. Somos Nacional. Tu radio.